Hola amigos de Cenami, seguro se estarán preguntando por qué es que tenemos un olor tan fuerte a pescado en la capital. Lo que sucede es que presentamos vientos del norte y del noroeste que están transportando todo este olor desde la zona marítima y costera hacia los distritos costeros e incluso los distritos más alejados del mar como son los de Lima Este.